Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo editar nuestros imprimibles hechos en PowerPoint utilizando la plataforma de Canva. Canva la podemos usar de forma gratuita solamente ingresando con nuestro correo electrónico. No necesitas instalar nada en tu computador porque es completamente online. Bueno, sin más, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación de Canva. Ustedes se van a registrar con su correo electrónico a través de Facebook o como ustedes decidan la opción que les pida al principio. Ya yo lo tengo registrado con mi correo. Le vamos a dar acá arriba donde está esta nubecita que dice subir. Nos va a salir este cuadro y le vamos a dar donde dice selecciona archivos. Acá nos abre la carpeta que está en nuestro computador y vamos a buscar el archivo que deseamos utilizar. Ok, yo voy a seleccionar esta, que es una cajita de cotillón que hice en PowerPoint y se puede editar. La seleccionamos y le damos en abrir. Y ya acá arriba nos muestra que está importando el archivo. Y le damos acá abajo donde está nuestro diseño reciente. Le damos clic y nos los abre automáticamente en una hoja de trabajo. Esperamos que cargue. Y ya aquí tendríamos nuestra plantilla editable para utilizarla en Canva. Acá nos cambia algunas cositas, como por ejemplo la letra nos cambia la fuente. Acá noto que me cambió, me colocó más pequeña esta imagen. Simplemente le damos doble clic y la ampliamos para adaptarla al tamaño que deseamos que se vea en este marco. Acá le podemos colocar un efecto a las letras. Le damos en efecto. Le damos acá en contorno y le cambiamos el color por el que más nos guste. Acá le podemos cambiar el grosor al contorno. Si queremos que se vea más grueso o más delgado. Lo acoplamos y acá arriba le podemos cambiar la fuente. Y le colocamos la que más nos guste. Yo le voy a colocar esta. Y me voy a ir a efectos y le voy a cambiar el color al contorno. Le voy a colocar blanco. Y así van a ir haciendo con todos los elementos que deseen cambiar. Esto lo estoy haciendo como prueba para que vean cómo pueden editar su plantilla acá en Canva. Y ya para guardar la plantilla sin ninguna imagen, solo le dan a cada marco de fotos acá en el basurero y le dan eliminar imagen. Acá nos elimina la imagen y nos deja el marco de fotos para poner las imágenes que queramos cada vez que lo queramos editar. Y así van a ser con cada uno de los marcos de fotos. Borran las imágenes que estén superpuestas y en las que están dentro del marco simplemente le dan en eliminar imagen. Y ya acá tendríamos nuestra plantilla en Canva lista para editar. Para agregar los elementos simplemente se van a la galería de Canva o se van a subidos. Y buscan las imágenes que ustedes hayan subido previamente. Seleccionan la que quieren usar y la colocan sobre alguno de los marcos para ubicarla. Y fíjense que fácil nos ubica en cada marco las imágenes o fondos. Si al colocar una imagen sobre este marco de foto que ya tiene un fondo y nos pasa esto, simplemente le damos atrás. Nos separa la imagen. Nos queda el fondo que ya habíamos colocado. Y vamos a bloquear esta imagen. Le damos acá en los tres puntitos. Y le damos acá abajo donde dice bloquear. Y fíjense que ya al colocar otra imagen sobre esta, ya no se coloca como fondo. Sino que queda encima sobrepuesta. Y así vamos a ir ubicando todos los elementos que queramos. Esto solamente lo hago para que ustedes vean que sí se puede editar la plantilla. Ok, esta plantilla la tengo en una hoja A4. Si la imprimo de este tamaño, la cajita me va a quedar pequeña. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a duplicar esta diapositiva. Y vamos a trabajar con la de abajo. Vamos a borrar estos elementos. Acá en este cuadro, en este marco, recuerden que está bloqueado. Le damos acá en el cuadrito. Y lo desbloqueamos. Para poder borrar la imagen. Ok, yo voy a seleccionar estas dos secciones. Estos dos cuadros. Y los voy a eliminar. Y aquí nos quedaría la mitad de una caja. Ok, lo voy a seleccionar. Y le voy a dar en agrupar. Esto para que nos quede en un solo cuadro. Y podamos ampliarlo. Y moverlo sin que se nos muevan o descuadren los marcos por separado. Acá lo voy a ampliar. Y lo voy a llevar al tamaño de la diapositiva. Y fíjense que ya acá nos quedaría el tamaño en grande y en pequeño. Ustedes simplemente lo adaptan al tamaño que ustedes deseen. Y ya tendríamos listas nuestras plantillas editables. Acá pueden colocar las imágenes que quieran. Para diseñar su cajita. Y mandarlas a imprimir. Y la plantilla queda automáticamente guardada. En la plataforma de Canva. Cada vez que ustedes abran Canva. Le van a aparecer en diseño reciente. Todos los proyectos que ustedes han realizado dentro de la plataforma. Esa es la ventaja que tiene Canva. Que nos guarda de forma online. Todos los proyectos. Y no tenemos que usar tanto espacio en nuestro computador. Y ya cuando queramos imprimirlo. Simplemente nos vamos a compartir. Le vamos a dar en descargar. Y él acá nos da opciones para guardarlo. Puede ser en PDF. En formato JPG o PNG. Yo le voy a dar acá en PDF para impresión. Y le doy en descargar. Esto lo van a hacer. Obviamente cuando ya hayan terminado todo su diseño. Que ya la cajita esté completamente diseñada. Y ya solamente deseen imprimir. Bueno, espero les haya gustado. Y les sirva la información. No olvides suscribirte. Y darle like a mis videos. Y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!